Vamos circulando sobre la avenida de Economía, donde podemos percatarnos que a un perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cientos de turistas con sus maletas en las manos han sido afectados por los bloqueos de los taxistas que están en contra de que Uber y Didi entren a las inmediaciones de dicho aeropuerto. Como podemos ver, son cientos de turistas afectados y también es un caos vial. Esto es el día 24 de mayo del 2022.